Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué dice la cruz? ¿La familia? Un chido, que aquí está a punto de ganar el torneo. Ganando al 100. Y acá tenemos ese pibín. Juan, saludos al vlog, ya lo estoy grabando. Te quiero. Y aquí tenemos al Orlando. Bueno. Me lo creo en la verdad. Bueno, vamos a buscar a Dan. Ahí tenemos un tilín. Un, dos, tres, cuatro, eh, eh, eh. Y aquí tenemos a Dan. Anda Dan. Y aquí tenemos al otro tilín, Romario. ¡Gato, gato! Y aquí está completa la cruz. Tenemos el... Este. ¿Neta? Te voy a grabar todo. Parece cinematográfica de esas de películas de adolescentes que se graban. Es que cuando veamos a... A hacer las estadas. Mira. Pasito, güey. Está un poco raro, a veces. ¿Eh? 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 Bueno, gente. Actualización del vlog. Estos güey ya fueron por... Frescos y aquí está Diego, aquí está Juan. Ya está reunida toda la beca. Aquí está el compagá. Así que bien que estén. En un momento va a empezar el torneo de la beca 3. Se va a poner interesante. Eh, ya veremos qué pasa. ¿Tú qué opinas, Juan? Me gustó. Bueno. Esa toma está bien hija que está lleno. Algunos centímetros más tarde. Actualización del vlog. Aquí andamos. El Adán. El Juan ya está hasta la madre. El Romario ya se quiere ir. El Orlando aquí anda. Ah, güey. Cálmese. Sí, sí. Mañana hay kinder, niño pendejo. Diego está allá haciendo su... Está haciendo ser pendejo. Está haciendo su video, su vlog. Pues aquí andamos. Así que en un momento empezamos con el... El torneo. Orlando tomando agua. Tomen agua, chaval. ¿Qué onda? ¿Listos para el pinche? El Diego nomás lo tocas con güey. Ya está valiendo mal. No sé, no sé. Este, voy a salir campeón y todos me lo van a pelear. Puta carnal de... Tú, Juan, palabras antes de que empiece el torneo. Tú, Adán. Que se viene el torneo, gente. Aquí se viene el torneo. Ándale, güey. Pues ahí se le da la madre de la niña. No, venga. Yo sé lo que te digo, güey. No, porque no. No le hay una pantalla completa. ¿Ya viste? A ver. A ver, pasamos. No sé por qué estaba... ¿Se pueden hacer llaves? Sí, güey. Mátale, güey. No me das la otra vez. ¿Te has prevenido? Se ha prevenido ¿Cuándo se ha prevenido? Dale, dale a su madre, dale a su madre Con eso, te quitaré ¿Cómo vas a decir? ¡Hola, joder, que pendejo! ¡Hola! ¡Hola! Y empieza, 3, 2, 2, 2, 1, arranque ¡Arranque! ¡Vale, vale, dale! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo, pendejo, pendejo, pendejo! ¡Qué pendejo, pendejo! ¡Vale, pendejo! 20 minutos después Voy a ganar, voy a ganar la ch... ¡Pinche bomba, güey! ¡Mira de los segundos! ¡Mira de los segundos! ¡Eh, eh, el Orlando, el Orlando! ¡Es misógino, es misógino ese señor! ¡Es misógino y no tengo miedo de admitirlo! ¿Grabá esto? ¿Sí? ¿Grabá eso, pendejo? Aquí tenemos a un miembro... ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh! ¡Dispárale por pinzógino! ¡Cor... Sí, cómo puedes ver, el juez está... ...estado... Está estudiando el profesor de la universidad. ¡No! ¡Va, baila, baila, baila! ¡Ese güey ya me tiene hasta la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Ustedes saben porqué en África no hay robos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos somos iguales sin nadie. ¡No! Último clip del vlog, ya estamos acostados todos. Ahí está Romario. ¡Fuérate, Dani! Ahí está Dan. Y ya es hora de vivir. ¡Ja! 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 Y bueno, gente. Así es como se va a concluir este video. Acá ya tenemos al pana hablando. Aquí, al Juan, unas preguntas antes de despedir este video-vlog. Bueno, espero. ¡Ah! ¿Quién creí que el abrazo? Sí. Bueno, ¿está bueno? Sí. ¿Seguro? Todo bien, todo bonito. Está bien. Bueno. Que transame, Diego. Unas palabras antes de despedir el vlog. De despedida. Para despedir. Todo... Todo chido, todo bueno. Todo chido, todo bueno. Es... Hora de despedir. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Tú, Adán? Estuvo bien chido, muy lamentado. Otra vez. Mañana. Mañana. Bueno. Bueno, gente. Y así es como vamos a concluir este... Este video-vlog. Espero que dejen su grandísimo like. Y que sigan disfrutando más de este tipo de contenido. Nos vemos. Hasta la próxima. Noi. segues, segues. ¡Gracias!